Comparación plan de Milley versus convertibilidad. ¿Qué impacto inicial tiene sobre la inflación y cuán rápido la bajan? Lo que muestra ahí es que, no sé, en marzo, febrero, marzo, la inflación era 27. Hiciste en abril el anuncio de la convertibilidad. 11, 5, 2, 8, 3, 2, 6, rápido. En temas 4 ya estabas en 2, 6. Y lo que dice Giacomini en T-1, es decir, en noviembre te dio 12, 8, cuando hiciste el anuncio dio 25, y después 20, 6, 13, 11, y abril 8, 8. Esto, obviamente, no me quiero meter en las discusiones personales de Diego con Milley, aparte son todos de lengua picante, se insultan, se dicen barbaridades. No, no me quiero meter en eso, pero lo que hay que decir acá es que esto esconde algo que es incomparable, que es incomparable. Creo que Milley lo dijo ayer también. Es decir, vos lanzaste la convertibilidad habiendo alineado todos los precios relativos, habiendo hecho devaluación, alineado tarifas, precios combustibles, todo, y encima con el plan Bónex. Entonces, vos apenas lanzaste la convertibilidad, clavaste todo, clavaste todo, prohibiste la indexación. Cero, mirá si vas a meter 200%, 300% aumento de gas, de luz, o aumento de combustible, o que te permita, viste, que las prepagas te indexen o lo que fuera con inflación pasada, ¿entendés? Cero, prohibido. Ok, fue también, eso fue un mecanismo de coordinación de precios, prohibida la indexación. ¿Entendés? Entonces, fuiste. Milley no podía hacer eso, porque cuando empezó de acá y necesitaba sincerar los precios, como iba a dejar el dólar clavado, estaba en 350, valores de hoy, era un dólar de, no sé, 700 pesos. Entonces, devalúa, pero aparte tiene que hacer todos los aumentos de combustible, todos los aumentos tarifarios ya a partir de estos meses. Entonces, la desinflación es obvio que es mucho más lenta. Es mucho más lenta, porque no, no, y además no tuvo plan Bónex, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista de los precios, tuvo que hacer todo junto. El sinceramiento de precios relativos y después la desinflación. Entonces, no es comparable esto, ¿no? No sé qué opinás, Amilka, pero... Sí, no, ahí, tenés, en el lado del Banco Central... No, no, no es comparable, porque no, 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 lo que estoy diciendo es que, obviamente, si hubieses alineado precios relativos los seis meses previos, después podrías haber anunciado en el T más cero un plan que directamente desinflaciones, ¿entendés? Violentamente. Pero, pero acá no, acá no es así. Sí, no, ahí, por el lado... No es comparable el T, el T cero de la convertibilidad o el T menos uno y el T más cuatro, digamos, es decir, el cuatro meses después que con lo que ha pasado acá desde diciembre, ¿no? No se puede comparar, digamos. Sí. No se puede decir, bueno, mirá, vas mucho más lento que la convertibilidad, porque la convertibilidad ya había hecho toda esa corrección de precios relativos antes de ser lanzada. Exacto, por ese lado una cosa, y después del lado del Banco Central, la hiperinflación te había quemado todos esos pesos que sobraban. Acá los pesos que sobraban todavía estaban circulando y adentro, y tenías tres bases monetarias en pasivo remunerado que pagaban una tasa elevadísima. A mí lo que me parece, disculpa, lo que me parece esto del cuadro Giacomini es para tratar de intentar demostrar que esto no es un plan de estabilización, digamos, que es lo que dice Millet y ahora dijo el fondo. Me parece que ese es el, digamos, entre comillas, el secreto de por qué haces ese cuadro. Es para contraponer la definición de Millet, decir, sí, sí, ¿qué me dicen que todo va a ser plan de estabilización? Este es el plan de estabilización. Para decir que estás en la etapa del sinceramiento, que estás mezclando el ancla nominal del tipo de cambio en el momento del, que es lo único que fijaste, todo el resto dejaste que estás en el sinceramiento, la corrección. Y si no fuiste muy violento en fijar ese del 2%, bueno. También fijaste la base monetaria, ¿no? Sí, o sea, por definición, para mí no hay plan de estabilización si tenés EPO. Porque no tenés el esquema cambiario monetario establecido. Entonces, esto no es un plan de estabilización. Obviamente lo presentan de esa manera, pero creo que es la fase 1 de sinceramiento para ir al plan de estabilización. O sea, para derrumbar fuerte la tasa de inflación, tenés que tener ya hecho el reajuste de los precios relativos y todavía eso no está. Y abrir el CEPO, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es esto, Amilcar? ¿Qué me querés mostrar con este? Ahí, más que nada, todos los abriles, el IPC. Había algunas comparaciones, decía, bueno, pero tenés 8 igual que el 8, 8, y es parecido a algunos registros de la anterior gestión. Pero si querés tomar abril 24 y abril 23, no irte tan atrás, que hoy ves que la naturaleza o los factores que explican una inflación arriba del 8% son bastante diferentes a lo que teníamos en la previa, ¿no? Hoy lo que tenés es todo lo que soltaste, toda la inflación de regulados, regulados, abril 24 subió 18%, casi triplicó el índice que vos tenías. O bueno, estuvo bien arriba. La inflación núcleo, que es ese 6,3, que va más en línea también con alimentos y bebidas y demás, esa inflación que no tiene en cuenta lo estacional y lo regulado, va por debajo del índice. Y bueno, y hay una estabilidad de la regla cambiaria, ¿no? Del 2% y también de los dólares financieros están tranquilos. Ahí es la última barrita, es lo que es el LUI, no se movió prácticamente. Ahora, 2023 vos tenías al revés. Pisadas las tarifas, aunque se movían un poco, ya más a la vida empezaba a corregir, pero bueno, estaba muy por debajo de la barrita celeste, ¿no? 4,9 contra 8,4, por ejemplo. Las tarifas iban por atrás. La inflación núcleo y los alimentos iban por arriba, o sea que eso era muy nocivo, ¿no? Porque ahí te pega más en los que menos tienen, ¿no? Porque si la inflación es 8, pero los alimentos suben, no sé, al 12, ahí te está pegando en otros sectores. Y también tenías, pero tenías una brecha que era como un barrilete, ¿no? Ahí en abril del 23 subió 11% el dólar blue. Entonces, era más o menos mostrar eso como descomponer los factores que inciden en la inflación y ver que, bueno, este 8 con respecto a otro 8 tiene otras cosas adentro. Está bien el punto, está bien el punto. Mirá, más allá de que acá, como ven, analizamos las cosas, ¿no? Milei lo puede imitar a Milgar, se puede calentar, digamos, ¿no? Nosotros estamos como en otra cosa, digamos, no nos preocupa. Pero voy a hacer un punto también, así como hicimos el punto y contamos esto del atraso, de decir, no hay atraso, bueno, a ver qué dice Milei, por qué dice esto y demás. Lo que vos estás diciendo, que la inflación esta de Milei, bueno, simultáneamente está corrigiendo los precios relativos. Esto no puse. Entonces, obviamente tiene que ser una inflación más alta. Y aparte, acá lo importante es que si vos, por ejemplo, en abril, que yo creo que fue el primer mes, se viene viendo también en... Creo que en marzo también se vio, pero fuerte en abril, donde lo que vos tenés que mostrar es que si es 8-8, tiene que estar muy arriba el tema del componente de regulados y tiene que estar incluso más abajo el componente alimentos o no regulados, ¿no? Claro, que la verdad es que en el otro cuadrito decíamos cuál estaba en adelantado y cuál estaba en adelantado. Entonces, ahora tiene que pasar lo contrario. Y bueno, esa es la lógica. Eso tiene que ser... Si te suben los alimentos cerca del índice general o por arriba, ahí estás en un tema porque era el que estaba en adelantado. Esto tiene que estar más abajo todavía. Más, sí, sí. O sea, mes que viene tendrías que estar más abajo. Pero el tema, bueno, regulados, también ahí te quedaste... Si lo frenás, también se te va a frenar el otro. Entonces, bueno, ahí estás con el otro. Lo que pasa es que en mayo dijeron, che, paremos la mano porque si no el general sigue dando 7, digamos, viene esto lento, lento. Claro. Entonces dijeron, paremos la mano y frenemos este, el de regulados directamente. Exacto, sí, sí. Lo que terminaron haciendo, ¿no? Sí, sí. No, pero ahí quiero hacer también un punto porque alguno dice, bueno, no, pero en abril te dio 8,8 y el año pasado en abril dio 8,4. No, pero pará. Este año te dio 8,8, pero subiste en abril fuertemente los regulados. El INDEC registró este 18, creo que más de 18. Bueno, regulados 18, pero tarifa te dio... Sí, la tarifa 35, creo. Sí, 35. Y, bueno, antes no tenías eso, digamos, ¿no? Incluso ahora tenés el dólar a 2 y antes ni siquiera lo llevabas al 1, ¿no? Combustible no estaba. Entonces, acá estás, bueno, servicios privados, ¿no? Todo el tema, si bien pisaste también prepagas ahora en abril, lo pisaste prepagas, porque si no te daba más alto. Lo que tenías pasado. Lo pisaste. Pero no sé si impacta tanto en abril como en mayo va a impactar. No, en mayo, en mayo, sí. En mayo. De hecho, COGO hizo un cálculo y lo incluye ahí, creo, sí. Claro, pero también internet y todo eso, ¿no? Y, bueno, y la brecha. Ahí la brecha te jugaba en la inflación, sí. Ahí tenías brecha muy grande y se te filtraba un poco de la brecha en precio también. Sí. La brecha también. Bueno. No, a ver, le digo al colega Giacomini y demás, no hablamos, Diego, no es que hablamos de vos. Es la primera vez que hacemos una mención, nos pareció interesante. El gráfico, ¿te contesto por acá? No, te contesto por el WhatsApp. Me parece que estaba viendo el streaming. Gracias por ver. Alguien se lo pasó. Estás invitado cuando quieras, digamos, a contar. Estamos mostrando un poco el análisis de la comparación de los precios. El martes va a estar Giacomini en serrucho. Versus, ¿cómo? Ah, vas a estar con... El martes Giacomini va a estar invitado en serrucho económico. Bueno, ahí lo pueden, ahí lo pueden, ahí lo pueden dialogar. Hace el chivo, hace el chivo. Si querés, también en algún momento hablar seriamente, como yo le decía en algún momento a Milei, y si querés, hablemos como economista y demás. ¿Te acordás que yo se lo decía y me decía, no, tenés razón, y todo el otro? Estaba haciendo la carrera política. Le importaba hacer, nada, en vez de hablar, no estaba hablando para la profesión o para los economistas, sino que estaba hablando para hacer carrera política. Pero vos has sido testigo, digamos, ¿no? Yo le decía, che, escúchame, Javier, vení, pero hablemos en serio de economía, no vengas a hacer... No, tenés razón, y todo el otro. Cada uno hace su juego. Lo que hacemos acá es analizar, nos podemos equivocar, por supuesto, y de hecho lo hacemos, pero seriamente, ¿no? Más allá del juego que hay mediático muy grande, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que rescatar, en todo caso, es esa discusión económica, un poco más profesional. No tanto el juego mediático de los economistas, que también es válido, digamos, cada uno tiene su perfil y demás, pero bueno, no es acá la idea.